Saludos amigos de Gente RD, estoy viniendo acá para comentar un poquito sobre la película Hotel Capella. Esa película se ha vuelto tendencia este fin de semana debido a que el Morbo solo ha podido ver las escenas eróticas en la que aparece nuestra Nala Vogal. Nala Vogal que quiere decir que hace un papel histriónico de mucha calidad en la película junto con Lumi y Lizarro, pero República Dominicana, señores, República Dominicana, a veces queremos que el cine avance, pedimos novedades en el cine dominicano, pedimos cosas nuevas, pero cuando llegan esas cosas entonces no queremos volver a los 80 y a ese pragmatismo que suele haber en la República Dominicana con las cosas. Miren, la película Hotel Capella ha sido tendencia debido a esos segundos de desnudo de Nala Vogal, pero se trata de una interesante historia que cuenta un drama inspirado en hechos históricos. Muchos de los que la están criticando quizás no la han visto. Esos hechos históricos tienen que ver con la guerra civil de 1965 y la intervención norteamericana. Durante Viernes Santo vimos la discusión en Twitter, siendo Nala Vogal tendencia y el nombre de la película, pero que además la revista Forbes la ha recomendado como una de las películas principales para esta Semana Santa y recuerden que la misma se está pasando en HBO Mask. O sea que millones de personas que acceden a esta plataforma han podido ver la película. Vamos a entrar en la trama de la película. Si la ven se dan cuenta que trata de que el desnudo de Nala Vogal es lo que menos importancia tiene y que además es de algunos segundos. Además es algo que era necesario porque ya hace el papel de prostituta y la trama principal se desarrolló en un prostíbulo. Entonces que puede aparecer ahí. En cuanto a la escena donde hay un aborto, bueno, es una escena muy fuerte, pero era cosa común de esa época. Recuerden que República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana, era prácticamente un burdel gigante. Ustedes se trasladan a esa época, a los años de la dictadura y post dictadura, se darán cuenta de que era un burdel gigante donde quiera había un prostíbulo de estos. Inclusive todavía hasta hoy recordamos nombres como Herminia, como la 3S, que son esos nombres de prostíbulos que fueron famosos en la ciudad de Santo Domingo. Además, en Hotel Capella hace un importante rol la actriz, la veterana actriz, Lumilizarlo, primerísima, junto al destacado elenco de actores también veteranos. Pero lo de Lumilizarlo es muy interesante porque todo se detona en base a su personaje. Su personaje es el principal para mí, aparte del de Narla, es más importante el de Lumilizarlo. Y también un recido reconocimiento que se le hace a Tina Bazooka, heroína y maldita de la revolución de 1965 con la actriz sin diluido. Miren, espectacular, espectacular. Nuestra conclusión sobre la cinta, que la fotografía es inmejorable, tiene buena fotografía. José María Cabral como director se la comió ahí con la fotografía. La calidad del elenco superior también contiene trama que combina la acción, en el drama, en suspenso, cosa que no solemos ver. Y todo el detonante, el final es un final acabado. Usted no se va a quedar y que en expectativa sí se deja la apertura para una segunda versión de esta película. Y qué bueno, ojalá que se haga pronto. Creemos que por esto que hemos mencionado, la película va a tener mucha trascendencia y será algo nunca visto con una película dirigida y realizada por dominicanos. O sea, que prepárense para que se hable mucho de esta película a nivel internacional. En el patio se seguirán mirándole el desnudo de Nazlavogal, pero a nivel internacional van a ver esos elementos que son los que componen una buena película, un buen fin. Y cuidado, sí, el Oscar latino y otros premios importantes recaen sobre esta película. Así que ya lo saben, yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.